En esta primera sesión del Personal Branding Plan tendrás la oportunidad de profundizar sobre ocho aspectos importantes en tu vida y en la de muchas personas. Aquí tienes al autor. Hola, soy Jordi Culley, consultor estratégico de marca personal y socio de Servimarca. Por el recorrido de esta sesión encontraremos parámetros importantes como el amor, el dinero, la familia, el trabajo, el hogar, la salud, el ocio... Aprenderemos juntos a centrarnos en aquello que podemos cambiar y a dejar de sufrir, de preocuparnos por aquellas cosas que están fuera de nuestro ámbito de acción. Distinguiremos las cosas que podemos cambiar solos, las que necesitan colaboración de otros y las que son incambiables. Después de esta sesión estarás preparado para entender cómo te ven los demás, cuál es tu ventana al mundo. Adelante, empiezas a tener la clave de tu marca.